Hola peña de Youtube, aquí Manuel Malo en Battlefield 4, hoy partidaza con la M40A5 Así que nada, 18 a 3, rico un poquito más agresivo, pues si, como siempre lo más aburrido lo he quitado Y lo más interesante lo he dejado, así que me van a ver jugar un poquito más agresivo de lo que suelo jugar Este rifle francotirador es el que es para mi mayor DPS, es decir, daño por segundo, ya que dispara, digamos, muy bien, recarga muy bien Y a la hora de disparar entre bala y bala es un segundo, que no es tanto como otros Atención, nos han dejado unos pocos de camperos, saco la 93R, yo digo, véale, 1 interceptado, bueno, interceptado no, muerto Atención a este también, digo 2, y me parece que habían sido 3 o 4, vale, gano estrella de la 93R Yo digo, tú, 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 déjate de rollos, jolín, que 3 me acabo de cepillar yo solito, eh Yo solito, atención, ey, 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 enemigo que está por ahí un poquito disfrutado, ¿no? Toma ya, interceptado, sí, interceptado en toda la condición Los dos que estaban conduciendo lo han dejado ahí tirado al pobrecito Sí, tirado, lo dicho, en este gameplay no vea, estaba arrasando Como vengo diciendo, este rifle francotirador es el mejor DPS Su cadencia de disparo es, como el que dice, de una bala por segundo Es la mayor de todas, ¿vale? Aquí este tío que, mmm, vale, vale, al final avistamiento, pero bueno Qué bien hubiese quedado si lo hubiese cazado Ahora, en este punto es donde yo me voy a quedar y aquí voy a hacer estragos, ¿vale? Ya que estábamos haciendo enemigo, bastante base drape y novedad que le estamos dando A ese se te ha escapado, Manuel ¿Que se me ha escapado? No, no se me ha escapado Se acaba de bajar del burro y ahí lo tienen Toma ya Muerto, defensa de conquista Digo, ¿este qué venía a hacer? ¿A apuñalarme? Jolín Me acabo de dar cuenta si había bajado de un helicóptero Vamos Otra vez, otra vez, pero no se preocupen que no va a ser la única vez que vamos a volver a vivir esta situación Ahora nada, vamos a ayudar a los compañeros, a dañar a los enemigos, a identificarlos y a matar Por supuesto, es muchísimo, atención a este Toma ya, toma ya Toma ya, ¿qué? ¿Cómo te he interceptado, eh, campeón? Seguimos viendo a este Miren, miren, festival, festival, digo, vaya hombre Lo malo del rifle es que, claro, al no ser tan potente como otros, por ejemplo Pues nada, la caída de bala es muy acentuada Toma ya, otro que acaba muriendo gracias a mi rifle de francotirador Lo he dicho, ¿os encanta el invento o no me encanta? ¿Te metieron aquí abajo? Jolín, ¿cómo se llenaban? Vamos, se llenaban los ojos de vista Atención, una asistencia, a este lo hemos dañado Digo, una asistencia, no, había sido daño por, digo, avistamiento Perdonen, jolín, a este ni daño ni nada Venga, hombre, se me van a escapar todos delante Todos delante, pero por culpa de la dichosa caída de bala Que si fuera por otra cosa, no veas Si tuviera una caída de bala menos acentuada Este rifle francotirador lo haría yo mucho mejor Boom, bombazo que cae muy cerca, cerca, cerca Mía, digo, ¿este dónde irá? ¿Este dónde irá? A este se me escapa, parece no estar muy interesado en mí Helicóptero cerca, atención a este Avistamiento He dicho lo malo es que Vaya, las asistencias no cuenten Este tío se me escapa, no se me escapa Se me escapa, no se me escapa Más o menos ahí, calculo, toma ya Otro que, para la cuenta de bajas Uno, vale, este también Avistamiento, 205 puntitos rápidos Este tío ahí apuntando Pero que está ahí quieto, toma ya A este lo hemos dañado, se ha asustado Que camperuzo Ya está, ayuda de eliminación 63 Y nada, a seguir en adelante En esta zona es donde me van a ver en la mayoría del gameplay Y dando problemas, pero de los buenos, 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 buenos ¿Vale? Problemas buenos, buenos, buenos Este ingeniero se acerca Vaya, vale, esa me la has esquivado Esta también He dicho esto de calcular Ay, cómo se me da el calcular Ahora sí te he dado Ahora sí Digo, y ahora también, campeón Ahí lo tienen Bueno, al final Es que estaba yo haciendo un ruido ahí Que era imposible no escucharme Imposible, imposible No escucharme, ¿vale? Nos volvemos a poner Y digo, uh, mira estos dos Aquí estará el que me ha matado O no estará por aquí el que me ha matado Toma, este interceptado De tensión Cogemos aire Digo, este francotirador No parece muy espabilado Y se lleva un disparo en la cabeza Tirador Ahí lo tenemos Pero bien, bien dado, ¿eh? Nada, el tercero Al que había señalizado Ese sí se ha quitado de en medio Ahí tenemos Estrella Ya está Pistola y fusil Ya está Nada más que por esto Ya unos pocos más de puntos Bueno, lo dicho Wow, compañero que ha bajado malamente Y se ha partido la cabeza Las piernas Se ha partido todo Cortes descarados Como siempre, ¿vale? Quitándolo más aburrido Dejándolo entretenido Atención Que me acaban de dejar Otros pocos de regalos Otros pocos de regalos Digo, ¿tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estaba reviviendo el compañero Compañero que se quita rápido De en medio Buf Ayuda también a la eliminación Yo juraría que habría sido mío Pero bueno Atención a este también Toma ya Otra vez Ayuda a la eliminación Venga 50-50 cada uno Venga 50-50 Bueno, hora de hacer Lo mismo de antes Está vigilando una zona Y a ver si Pues nada Los enemigos ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo se toma eso De que los matemos? ¿No? Digo, hey Por lo pronto Ahí hay uno Vale, lo acaban matando Delante mía También lo habían señalizado Así que no me llevo a avistamientos Ni nada Compañeros ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde está la gente? Hagan el favor de señalizar Pero atención aquí Porque viene un buen momento Del gameplay A esos dos no les da ¿No, Manuel? Digo que no Que no Digo atención Atención Ais 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 Digo ya veréis Ya veréis Como os dé Como os dé Me corono rey Por lo menos a uno Están bien altitos Los dos Toma ya Ahí lo tienen Abatido Y desde bien altito Desde bien altito Que este estaba complicado Este sí estaba complicadito Complicadito Así que nada Venga Volvemos a hacer un corte Para dejar solo Lo más emocionante Lo normal No, vale Compañero Que también está muy avispado Matan a mi compañero Está subiendo alguien A por mí ¿O qué pasa? Lo ven en el radar Digo, vale, vale, vale Me acabo cascando Del tema Quiscando Digo, eh Este venía Lo que venía Ay, te acabas de tirar De ahí arriba Y te he pillado Pero de marrón Pues nada Aquí no me vas a volver A mí a cazar Ni nada por el estilo ¿Qué pasa compañero? ¿Te habías asustado? Te había, yo qué sé Sobresaltado algo No te asustes tanto Bueno Me habían matado Corte desde otro lado Atención a este tío Disparo en la cabeza Muy bien Muy bien controlado Ahí La verdad es que sí Polín, eh Que disparo más Bueno Vamos a plantar aquí El radióforo El invento del verano Aquí una Claymore Para que nos venga a visitar Pues que se encuentre Un buen explotido Nos volvemos a colocar Donde a mí me gusta estar Atención ¡Pum! ¡Venga! ¡Hombre! Eso no ha sido en la cabeza Ahora claro El enemigo se menea Mi mira se menea también Y ya está Ya lo hemos perdido ¿Qué creen ustedes este? ¿Que lo he perdido? ¿O que no lo he perdido? Atención Toma ya Ya te iba a decir tú Que te ibas a escapar No Ni loco te ibas a escapar Campeón Ni loco te ibas a escapar Atención al enemigo este ¡Buf! Me hubiera interceptado Vamos Me corono del tirón Aquí sigue viniendo gente Todo el mundo Ahí en quads Que le gusta a la gente De ir en quads Vale Ese se ha ido dañado Ese lo tengo tocadito Acabo de escuchar Uno de los quads Se ha parado muy cerca Yo digo Es que vienen a por mí Pero bueno No pasaba nada Acabo contando Sí, sé que me han dañado Y sí, efectivamente Fíjense en el tío este ¿Vale? Porque este Nos va a traer después También un poco de cabeza Le voy a hacer una jugada ¿Qué? ¿Para qué? ¿Vale? A ese A ese que está ahí arriba Bien subidito Bueno, nada Pues les vamos ganando Al equipo contrario De bastante Pero de bastante Bastante ¿Vale? Aquí me fijo Como un compañero Está bajando Me uno a él Está señalizando gente Ahora mismo no me ubico ¿Dónde estoy? Y digo Vale, vale, vale Ya sé ¿Dónde estoy? Digo Venga compañero Hay que buscar A los enemigos Y digo Estos seguros Por aquí Por aquí Mírenlo Mírenlo Por aquí Ya sabía yo Que aquí había uno ¿Por qué se tira ese al suelo? Qué obsesión Con tirados al suelo Atención Vamos a calcular Disparo Bien calculado Y bueno 59 Ayuda de eliminación Por eso estaba el compañero ahí Como calculando ¿Eh? Que os gusta tirar al suelo Y usar el bípode Atención Aquí hay otro enemigo Igual En el mismo plan Uf Uf Marca el calculado Ahora sí Le he dado bien Venga, venga Ahora la cosa es matarlo Que no se venga contra nosotros Vale Otra vez Ayuda de eliminación 59 Si tuviera más daño Y más Menos caída de bala La verdad que sería más perfecto Este rifle Aún si cabe Pero bueno Cada uno tiene lo que tiene Bueno, nos acordamos del de antes Sí, no Atención Mírenlo Ahí está en la puntita de todo Y digo Toma ya Disparo en el culo Digo Uf Se ha asustado Se menea de en medio Digo Venga Que cuando te vuelva a pillar Desde otra posición Vas a bajar rápido Digo No El tío prefiere bajar Lo pescan mis compañeros Y nada Y nada Al final Avistamiento Bueno, bien, bien Algunos es que son de agoniosos De una manera que nada Bueno, al final ¿Cómo habíamos quedado? 520 a 0 Y la verdad es que yo me he hecho Una buena partidaza He muerto muy, muy pocas veces He hecho muchas asistencias Y dentro de lo que cabe Sí, he matado mucho Para ser con un rifle francotirador Así que nada Uf, aquí me ven Dos medallitas Aquí La pistolita El rifle francotirador Galones Eso sí Galones también A punta pala Uf, buen, buen, buen Madre ya ¿No? ¿Y cómo habíamos quedado? Ahí lo tenemos 18 a 3 5.731 puntitos Así que nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Suscríbete Y darle al like Para mucho, mucho más